La bandera amarilla y negra, encalarada con 11 estrellas, en cuanto ellas se ven radial, ya los corazones se ponen a cantar, Peñalol, Peñalol, Peñalol. Hola amigas, amigos y oyentes de Fogón en Fogón. A pesar de la cuarentena y el parate de todas las actividades a nivel de deportes, muchos de nosotros extrañamos más que nada el fútbol. En este marco hicimos una nota, una charla amena, con un gran futbolista de los años 70. Un exquisito jugador centrocampista de esos que se extrañan porque en esta era del fútbol de marca, táctica, y solo limitar al rival, se ven muy pocos. Estoy hablando de el gran Alfredo Lamas, jugador de Racing de Montevideo, Peñalol, del 70 al 75, que después pasó al Cosmo y fue compañero de Pelé. Nos cuenta aquí parte de su historia y cómo por ser fiel a su estilo, tuvo que ceder, en parte, su titularidad en Peñalol, ya que no quiso adaptarse al formato de juego que le pedía el director técnico. También nos cuenta aquí su actividad como entrenador en diferentes clubes de Montevideo. Le preguntamos, Alfredo, vos cuando llegaste a Peñalol, ¿ya se turnaban la titularidad entre Nelson Acosta y vos? No, claro, lo que pasa es que la costa yo fui del 70, la costa vino del 72, 72, sí, vino los años después. Claro. Y yo después ya me fui para, en el 74, 74, 74, sí, fin del 74, principio del 75, me fui para el Cosmo. Sí, estuviste con Pelé allá. Claro, con Caetano fuimos de maniores a maniores. Sí, claro. ¿Cuando jugaste en Peñalol, hubo algún campeonato de América o no? No, perdimos la final con el estudiante de La Plata, con aquel famoso tipo de estudiante. ¿Que eso fue en el 70 o en el 71? Ahora, en el 70. Claro. Yo estaba en la selección uruguaya y nos volvimos, cuatro jugadores tenían que volver, en esos cuatro me vine yo también. Y cuando vine a la selección llegué justo para jugar a una de las finales, premio a la final contra el estudiante de La Plata, que logramos ganar para ser finalista contra el estudiante. Y jugamos dos partidos, uno en La Plata y otro en La Plata. Con aquel primer estudiante, ¿no? Mal Bernal, Checopar. ¿Ya estaba Bilardo? Bueno, Bonigliardo, era todo eso, seguro. ¿Jugaste con figuras de Peñalol como Mazurkiewicz, Matosas, con Spencer también, ¿no? Sí, claro. Llegué a jugar en el 70, justo. Pero ellos ya se iban, ya. Pero yo llegué a jugar partidos con ellos, sí. Bueno, con Mazurkiewicz jugamos junto en Racing, en división inferior, ya no. Ah, claro, que no venías de Racing. Claro. Cacarilla Morales y Mazurkiewicz, yo jugaba en quinta y era suplente de cuarta, y esa cuarta jugaban ellos dos, que fue famosa, que salió campeón en cuarta como por 10 puntos, yo que tenía un cuadrazo. Adelante de Peñalol Nacional, ¿no? Que siempre eran los favoritos en división inferior. Mirá. Pero, es decir, yo jugaba en quinta y era suplente de cuarta. Porque el turco tenía un... Yo tengo 74 y el turco tenía 76, ahora 75. Daría para cumplir la caída moral. Sí, sí. Me acuerdo de que... Bueno, sí, integré, integré. Y la final, y la Copa Libertadores contra Estudiantes, ya se retiró Valdito Goncalves, ya se iba Spencer, y ese partido iba a jugar Spencer de 9, y yo iba a jugar de volante. Pero seleccionas Spencer antes de salir en la cancha. Y vos jugaste de 9. Y el andado me pone a mí, de me fe me pone de 9. Y yo, no, que yo de 9, ¿cómo voy a jugar? Nunca jugué de 9. Y si no, no te preocupes, no vas a jugar de 9. Pero con la vida que tenés vos con la pelota, el dominio que tenés, vos me no va a valentecer el juego. Porque estudiantes jugaban, es un equipo rápido, me decía. Tenemos que tener cuidado, que es muy rápido. Entonces, ya se conocen, ya viene cuando junto hace años. Y se agarran para el medio con Hermindo, y aburran el partido. Tenga al lado, y tenga al lado, y tenga al lado. Brandao, es lo así. Claro, yo claro, estás. Arriba estaba Milton Viera, Alfredo Lamas, Hermindo Nega y Nilo Acuña. Luis Lamberg, también. Claro. Claro, porque no. Porque la mitad de los jugadores estaban en el Mundial. No es como ahora, que está en la selección y se suspende. Los partidos que el libertador hizo no se hace, no se juega. Antes se jugaba igual. Estaba el Poche y Corté en la selección. Estaba Mazurkev en la selección. Estaba Matosa en la selección. Si no, la pareja de Mazurkev sería el chileno Figueroa y Matosa en la pareja de Peñarón. Si no, tuviera la selección en Peñarón, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Acá veo que estaba... Estaba el Poche y Corté. Claro. Estaba el Mono Soria. Estaba ahí. En la foto que estás mirando vos. Ricardo Soria, exactamente. Claro. Y Ariel Pintos era el arquero, ¿no? Sí, Ariel Pintos era el arquero. Bueno, que no hace un gol que patea... ¿Cómo se llamaba? Un Vaz que tenía... Que era suplente y que se había lesionado. Él va del estudiante y jugó a ese muchacho. Y patea casi en el medio de la cancha. Y lo agarra adelantado a Ariel Pintos. Porque era un jugador que... Era un golero que jugaba siempre adelantado. Así cuando la foto estaba en el equipo... En la cancha de adversario. No sé. Él pido a ese muchacho patear... Y lo agarra mal parado. Y recorra atrás para poder... Ese... Intentar que no se entrara respecto al arco. Pero... Él tenía un problema de rodillas también. Ariel Pintos. Y no le dio las piernas. Y se metió en el entorno largo. Y perdimos un a cero. Ahí. Ese partido. Pero el partido agrandado... Lo había analizado bien. Y lo llevábamos bien. Y después... En el estadio... Empatamos cero a cero. Y... Y... Tuvimos dos o tres jugadas de gol. Un amparo y otro que pegó en el palo. Y marchamos. No, que es un equipo que era armado en cancha. Porque no estaba en la figura. Sí, sí. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. El Amber recién había subido... La habían subido primera hace un poco tiempo. Claro. El Mono Soria había venido hace poco. Hubo jugadores que no estaban a... Este... Digamos que no estaban... No tenían partidos en Peñarol. Recién habían llegado. Está bien. Pero bueno. Era lo que había. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol. Peñarol, Peñarol.